¿Cómo fue que estos tres personajes hicieron que los medios, los políticos y muchísimas personas de las que estamos aquí presentes volteáramos a ver acta? ¿Y cómo fue que lograron revelarse revelando la información? Ya los conocen, son Antonio Martínez Velázquez, León Felipe Sánchez y Alejandro... Emilio, Emilio. Emilio, perdón, Emilio Saldaña. Vas a verme. Y bueno, yo creo que... Y bueno, yo creo que la verdad todos están aquí para escucharlos a ellos, así que... Gracias señor, adelante. Bueno, pues buenas noches, gracias por acompañarnos en esta velada de remembranzas. Ahí veo a mi gemelo a punto de llegar. Hermano. Este... Sí, claro. ¿Eh? No, 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 pero nos dicen que somos que no. La plática de hoy es un poquito darles idea de cómo se dio todo este proceso. Primero de solicitar que se abriera el texto que se publicara, que pudiéramos opinar y que pudiéramos participar en una negociación de un acuerdo comercial, que bueno, si no tienen mucho antecedente de acta, igual conviene darles una explicación rápida. Acta es un acuerdo comercial del cual forma parte México hasta la fecha. Estuvo a lo largo de todas las negociaciones con diferentes países como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda, Australia y otro par de países por ahí que seguro no se me están escapando, pero bueno, lo que pretendía este acuerdo era establecer nuevas medidas que iban a endurecer aún más de lo que ya se encuentra el marco regulatorio de la propiedad intelectual. En específico había un capítulo que tocaba el tema de los derechos de propiedad intelectual, derecho de autor en el ambiente digital. Y obviamente esto afectaba profundamente a los usuarios de Internet y a cualquier usuario de las tecnologías de información. O sea, no nada más Internet, sino a cualquiera que tuviera una computadora, que tuviera un disco USB, que tuviera un reproductor de DVDs en su casa. O sea, era muy amplio el espectro que cubría este acuerdo comercial. Y bueno, pues el título justamente habla sobre revelar para revelarse. ¿Por qué? Porque la negociación de este acuerdo se llevó a cabo en absoluta confidencialidad, en absoluta secrecía entre los países miembros y pues ahí comenzó todo, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo se fue desarrollando esto, queríamos hacerles una cronología. que va de el 23 de octubre de 2007, en el que México se suma a la negociación de este acuerdo comercial, todo lo que hay en el Inter, ¿no? Y el 20 de julio de 2011, que es la fecha en la que el Senado, por tercera vez, y esto es importante decirlo, no es una, sino tres veces, le ha dicho al Ejecutivo, no firmes ACTA, ACTA es un acuerdo que no beneficia a México, y como tal, no debes de firmar. Como obviamente hay una independencia, una autonomía de poderes, pues el Ejecutivo al final puede firmar este acuerdo, pero por fortuna, el Senado tiene que ratificar este acuerdo para que sea vigente y que tenga fuerza legal en México. El Senado ya dijo que ACTA no va, pero bueno, vamos platicando sobre eso. Dentro de esta cronología, dicen que México se suma el 23 de octubre a la negociación, pero en realidad no había ninguna noticia al respecto, ¿sí? Justamente dentro del ambiente hermético y de confidencialidad en el que se estaba negociando este acuerdo, los países miembros dijeron, no digamos nada, y finalmente su servidor se entera de la existencia de este acuerdo comercial el 8 de marzo de 2008, a través de un correo que me llega en una lista a la que estoy suscrito por el proyecto de Creative Commons, dentro de esta comunidad que tiene que ver con las licencias y que tiene que ver con la propiedad intelectual, me llega esta noticia diciendo, oigan, se está negociando este acuerdo, por favor, quienes estén en los países miembros, ayúdenos primero a que se sepa un poco más de qué se trata y segunda a que se pueda participar en la negociación como sociedad civil, ¿por qué? Porque se tenía el temor fundado de que como en muchas otras negociaciones quienes participaban era gobierno e industria, ¿no? De alguna manera la industria llevando a cabo mediante cabilderos la negociación para que sus intereses se vieran reflejados en el texto del acuerdo. Entonces, la primera noticia que yo tengo, no sé si tú Toño o tú Pisu tengan una noticia anterior a este momento o cómo fue que ustedes se enteraron de ACTA. Yo me enteré un poquito después, en mayo, a través de una filtración de Wikileaks que hace un agente negociador de Suiza y que es el primer borrador del ACTA y cuando lo vi la verdad es que no lo podía creer. Lo leí, está en inglés el texto y la verdad es que sí me parecía como muy impresionante que los países y sus agentes estuvieran pensando eso porque además el texto original de ese borrador era sumamente restrictivo, en efecto se visualizaba al propio Estado y a las compañías como policías de Internet tenía algunas propuestas como la propuesta de los 3 strikes para desconectar a los usuarios que se presume que estuvieran violando la propiedad intelectual de alguno que ostentara este derecho y la verdad es que era un borrador como muy policiaco, muy fuerte que después, para la versión final, vimos que se diluyó muchísimo y se diluyó por distintas razones que vamos a contar sobre la movilización de los grupos de la ciudad civil y de los ISPs y de mucha gente que se movilizó alrededor del mundo, en sus países, para que esto sucediera pero en realidad el primer borrador, el que yo leo que es de 2008 es verdaderamente policiaco, terrible, una pesadilla total Big Brother, hecho realidad, ¿no? Tú Piso, ¿cómo te enteraste de que existía Acta? Tú fuiste el chismoso, mi querido Leon Yo platicando contigo, yo recuerdo mucho como me llamaste, me platicaste Oye, ¿está pasando esto? Checa esta liga, te acabo de mandar un mail y me hiciste el favor de explicarme Incluso hubo una explicación que a mí me gustaría compartirles que me compartió Leon en ese momento y que a partir de ahí me dio la luz de entender un poquito en realidad lo que estaba pasando en dos sentidos El primero es el dilema, el tratado en la parte de internet y en la parte que escandalizó a quienes tuvimos oportunidad de leer inicialmente esos documentos que se iban filtrando Traducido al español, lo que implicaba el documento era que la información que estaba navegando en internet iba a ser etiquetada iba a haber alguien que moralmente iba a calificar si ese dato que estaba viajando, sin importar que fuera era legal o ilegal de acuerdo al peaje o a la licencia que tuvieras que pagar estaban en realidad proponiendo licenciar todo el tránsito que tuviéramos en internet con una salvedad realmente muy grave para yo poder saber que tú estabas enviando una canción por correo electrónico a otra parte o a otro punto de la red y que eso era ilegal pues yo iba a tener que filtrar todo tu contenido y iba a tener entonces que ponerme a disgregar de alguna forma esto es legal, esto es legal, esto está interesante, también es legal y en ese momento comenzamos incluso por esa época y molestó a muchos abogados bueno es que ya ni sé si sean abogados pero a muchos servo expertos de la propiedad intelectual que nos tachaban de alarmistas y de exagerados y de no entender, ser burdos usuarios que no entendíamos cuando lo que yo, el ejemplo que yo ponía mucho era es el equivalente a que estuviéramos en nuestra casa viendo la tele y entrar a una AFI y nos dijera siga viendo tranquilo nomás queremos checar si sus chones aquí en su cajón son legales ¿no? ah, sí, sí son legales siga viendo su tele tranquilo, buenas noches, con permiso están manchados, están manchados pero son legales sí, sí, están trayoleados este es el hombre de acero exactamente y a raíz de eso fue que empezamos a tratar de platicar lo más posible incluso también tengo muy presente que Akira Rey con Nerdcore nos hizo favor de invitarnos claro, claro, estuvimos varias veces con Akira desde un principio a comentar de esto y varios de los escuchas de Nerdcore inicialmente empezaban diciendo ¿por qué hacen esos pendejos ahí? y terminábamos un programa de una interacción muy interesante porque la gente comenzaba a darse cuenta de decir, ok, o sea, si esto se aprobara si es realmente grave en términos de mi privacidad en términos de todo esto, ¿no? creo que esa época y hay que decirlo fue un poco más complicada que después del último año porque estábamos jugando con una información que si bien era cierta pues nadie nos las creía primero decían pues igual y sí y a la vez no y la verdad es que te encontrabas con personas que quizás pensabas que tenían interés en conocer esto y lo primero que te decían es ¿y qué tal si no es cierto? claro incluso obstaculizaban que tú difundieras información porque les daba temor que lo que estábamos observando pues no tuviera una externalidad digamos real sí, que no fuera lo que decíamos que era o sea, por ejemplo aquí en la línea de tiempo conviene citar justamente la fecha del 4 de mayo el 4 de mayo es de 2008 es cuando el INPI aquí me fui al Wayback Machine para ver qué era lo que decía la página del INPI porque internet no olvida que les pesa mucho el 4 de mayo de 2008 el INPI publica por primera vez en su página una noticia de que México está entrando por eso les decía hace rato con el hashtag de dicen ¿no? porque aquí dice que el 23 de octubre sin embargo en realidad el INPI no lo publica hasta el 4 de mayo de 2008 o sea, varios meses después y en esta en este comunicado que publicaba el INPI decía señores lo publica el 4 de mayo ¿no? y nos dice señores quien quiera participar puede hacerlo manden un correo a esta dirección y háganlo por favor a más tardar el 30 de mayo ¿no? porque si no pues ya no tomamos en cuenta sus comentarios entonces bueno publican el 4 de mayo que era domingo para que enviáramos a más tardar el 30 de mayo los comentarios sobre acta ¿no? como soy una persona que me dedico a eso que estoy interesada en el tema me preocupaba ya habíamos medio platicado de qué se trataba estábamos viendo las filtraciones de Wikileaks etcétera escribo escribo a esta dirección y les digo oigan a mí me interesa me interesa participar ¿dónde puedo conocer el texto para poder opinar al respecto? y me responde la licenciada Gilda González encargada de la negociación justamente me dice las consultas son relativas a lo que se anexa en la liga ya que el texto no será público hasta que sea acordado por todos los países ¿sí? dice sin embargo los objetivos principales y los avances de cada reunión se encuentran en la misma liga saludos ¿no? entonces prácticamente estaban pidiéndole a la ciudadanía que opinara sobre algo que no le daban a conocer ¿no? o sea digo igual yo soy tonto y no entendí el mensaje que estaba en la página de Limpi escribí y me confirmaron no eres tonto nomás te queremos ocultar la información ¿no? entonces bueno pues obviamente la respuesta fue así como gracias por participar o sea ¿para qué me pides que opines sobre algo que no me estás dando a conocer? el 23 de mayo de 2008 se da la primera filtración en Wikileaks y entonces entramos en la dinámica que decía Toño conocemos el texto nos alarmamos y decimos oigan esto no puede ser o sea si verdaderamente lo que está en estos documentos se hace realidad estamos entrando a una época de Big Brother y aquí es donde empieza a haber especulaciones empieza a circular un poco más de información y el 23 de agosto de 2008 me llega un correo de ISOC ¿no? en donde justamente decían oigan están solicitando apoyo para armar grupos de ciudadanos que empiecen a participar etcétera ¿no? y aquí creo que es un poquito lo que decías tú ¿no Toño? de repente algunos grupos que hoy están totalmente cargados hacia que no se haga acta y que abiertamente manifiestan su rechazo en ese momento no sé si a lo mejor como por cautela o por desconocimiento de la documentación o por qué pero yo recuerdo muy claramente haber platicado en algún momento con Alejandro Pizanti que me decía hay que ser prudentes no hay que especular hay que esperar a que se dé la revelación de el documento oficial no podemos estar hablando sobre un documento que es una filtración y que en todo caso constituye una especulación ¿no? incluso por ahí se armó me acuerdo alguna alguna carta solicitando la renuncia del entonces director del INPI etcétera ¿y qué te decía Alejandro? sí la verdad es que la verdad debemos decir que además en esa época Wikileaks no estaba de moda como está ahorita después de los cables diplomáticos claro y la verdad es que era hipster era demasiado hipster Wikileaks en esa época o era webster como para como para ser tomado en serio nosotros lo tomamos en serio porque conocíamos es decir conocíamos conocemos el funcionamiento Wikileaks y sabemos que por ahí realmente llegaba información que era oficial y era confidencial es decir el tema de los cables que del 2010 que fue tan escandaloso bueno pues era porque era demasiado escandaloso pero Wikileaks llevaba dos años o un poco más tres filtrando documentos oficiales de gobiernos bastante escabrosos el caso de Kenia es muy específico sobre la guerra el tema este de acta pasó un poco desapercibido pero uno que estaba registrado te mandaban las noticias ahí filtramos 20 documentos en esa entonces la verdad es que nosotros si creíamos que era verdadero y era además legal y además la filtración en efecto venía de un gobierno le dábamos todo el crédito pero todos los demás no entonces como dice León a mí sí a mí nos tocó eso en la cronología vendrá después pero en el 2010 openacta.org organizamos una carta para el presidente Felipe Calderón desde la ciudadanía firmada más o menos como por 1400 ciudadanos y se la mandamos a su oficina y lo que le solicitamos eran distintas cosas le explicábamos por qué acta no debía firmarse desde nuestro punto de vista desde luego y además exigíamos la renuncia o la destitución de Jorge Amigo porque como director del INPI que era quien estaba llevando las negociaciones porque lo identificábamos como un actor que no permitía el diálogo que después se dio ya en el Senado de la República pero que lo identificábamos como una persona que entorpecía el diálogo que nosotros queríamos establecer de manera respetuosa entre las instituciones y los ciudadanos entonces en efecto la gente dice que el doctor Alejandro Pizanti decía no, no, no no se metan porque qué cosa tan terrible es pedir la renuncia de un funcionario así como incluso él no firmó la carta entonces pues sí en toda esta época realmente encontramos más obstáculos que apoyos en poder sumar a la causa que la verdad es que después ahora que lo vemos con el tiempo después a pesar de esa desorganización tan articulada lo hicimos muy bien sumamos a mucha mucha banda pero en ese particular momento que 2008 finales de 2008 era pues éramos los loquitos ¿no? éramos los loquitos tú ¿cómo viviste esa etapa Emilio? frustrado por entender que lo que se estaba comentando en el documento era tan escandaloso y que es como de película esa parte ¿no? o sea si va a explotar y todos seguimos bien tranquilos con el helado en ese sentido de nuevo a mí me gustaría insistir un poquito lo que estaba en juego es un dilema muy particular las varias industrias que han ido perdiendo competitividad porque las nuevas tecnologías las están matando lo cual yo sostengo que es absolutamente falso hablo de la industria del entretenimiento particularmente de la música del cine que acusan que causado por los downloads que hacemos de mp3 y de torrents ciertos artistas y South Park lo grafica muy bien ya no pueden comprarse una tercera o cuarta alberca y un décimo o quinceavo Ferrari y es infame pobrecitos ¿no? cuando en realidad lo que hoy vivimos y que aquí en Campus Party estamos viendo todo el tiempo y lo saboreas todo el tiempo pues es justamente eso innovación ideas que sobre una plataforma tecnológica que es abierta y que se nutre de lo que los demás opinamos y crece con ello las otras industrias que están muy en realidad moribundas dicen no a mi sígueme pagando en el viejo esquema que es absurdo y que vamos a detallar un poquito más adelante el punto aquí es y que me había explicado León en un principio y se me hace maravillosa tu explicación por Clara es el siguiente cuando cuando en la vida real yo le digo a Lapislázuli te regalo mi termo y ella lo acepta cuando el termo deja de estar en mis manos el acto de haberse lo entregado ya a mi me dejó sin esa unidad sin este termo en particular pero sucede igual cuando se lo presto o cuando se lo rento o cuando cualquier acto que yo haga con un objeto físico implica que yo me deshaga de él y se lo entregue a alguien más y en ese sentido está muy padre cuando compramos productos materiales ¿no? compro tres ¿cuántos por cada uno? de a diez treinta pesos perfecto cuando nace o llega el rollo de las economías digitales porque un archivo cuando yo lo duplico pues el archivo conserva sus características exactas yo se lo paso a ella pero yo me quedo con el mismo archivo con la misma calidad y eso a la nueva industria a las industrias viejas les cuesta trabajo entender que no es que se denigre el valor de ese file pero no puede costar lo mismo en la medida en la que yo puedo hacer copias infinitas de dicho file y seguir conservándolo también ¿no? entonces yo ya no me quedé sin bicicleta ese es como un poquito el punto y acta y el tratado lo que estaba tratando o lo que trata de legislar es una interpretación diabólica de la copia porque entonces como en línea para que yo pueda regalar o prestar o vender un archivo tengo que hacer una copia o sea el acto de comunicar un dato a otro vía internet no digas copia no digas copia exacto ¿no? es un absurdo pero te tengo que dar esta copia y yo me quedo con este mismo archivo no lo quieren lo están interpretando como ilegal y están casándolo con el concepto de copia también malévola y estúpidamente con el concepto de piratería que además la expresión de piratería está perfectamente mal aplicada al contexto en el que nos están queriendo hacer creer que los usuarios al compartir files somos delincuentes ¿no? es un poquito el resumen de eso que yo entendí en ese momento y entonces me provocó entre los insomnios naturales de la adicción a Twitter más el insomnio ya provocado por estar al respecto ¿no? tiene que ver un poquito con el tema de escasez desde el punto de vista económico ¿no? en un mundo físico pues evidentemente es el recurso agotable siempre son escasos exacto siempre hay escasez en el mundo digital no en el mundo digital tienes un archivo y ese te sirve para satisfacer la demanda de todo tu auditorio entonces el modelo tendría que ser distinto efectivamente porque no le vendo todas mis naranjas porque si no que le vendo después ¿no? exactamente ¿no? luego dentro de este asunto de las listas de correos de una institución o otra etcétera dentro de ISOC justamente insisto como que no se sabía para dónde jalar si para este lado para el otro se analizaba se decía que había que ser prudentes y bueno dentro de las diferentes propuestas que se hicieron al seno de esta lista se dijo bueno ¿por qué no vamos conformando? o alguien va conformando porque también ahí hay que reconocer que pues no o sea si tocaban el tema pero tampoco decían yo levanto la mano y yo lo hago ¿no? entonces se dice bueno ¿por qué no quien ya levantó la mano en este caso Tulio Felipe? ¿no? ¿por qué no montas un blog en donde se pueda tener una fuente en la que se consulte que se pueda regresar que se difunda de qué se trata etcétera y bueno pues este momento llega el 25 de agosto de 2008 en que se sube este sitio que se llamó originalmente bueno se sigue llamando openacta.org ¿no? yo me acuerdo que lo subo y escribo un par de posts explicándole a la gente empiezo a subir un poco de noticias pero bueno entre que la información era muy escasa y también mi actividad de trabajo académica etcétera pues yo ya no me podía ocupar del sitio y entonces aquí surge este gran personaje luchador en contra de la acta que es Geraldine Juárez y que me dice oye si tú no puedes yo entro y yo me dedico a alimentar el sitio y a poner este documentos etcétera dame chance y le dije pues adelante ¿no? ahora sí que entre más gente se suma entre más gente participe mejor para para el movimiento y para los objetivos ¿no? y bueno pues este es así como el rediseño ya al final como quedó ya cambió de open acta a stop acta now ¿no? y bueno pues a lo largo de esto pues hubo muchas discusiones muchas confrontaciones y varios foros en los que comparecimos y explicábamos y advertíamos sobre la sobre el riesgo que se corría en caso de aprobarse un tratado como este antes de que continúes ahí nada más muy rápido me gustaría apuntar que el sitio openacta.org hoy es uno de los recursos en línea más importantes a nivel mundial sobre el seguimiento puntual y de documentos alrededor de acta y la gran polémica en mi caso nació porque tengo muy presente a mi señora madre por supuesto diciéndome y a lo mejor a algunos de ustedes les habrá pasado lo mismo el mijito el mundo está mal y tú estás bien ¿no? con esta cara y con acta estaba pasando esto en todo el mundo había reacciones del mismo estilo de nosotros de decir oigan esto es inaudito ¿no? y sin embargo todos los gobiernos seguían negociando en modo muy no, no, no estamos queriéndole hacer el bien a todos y eso creo que fue lo que empezó a encender más todavía la participación atinadísima de Geraldine de Think Deep porque logró convertir este sitio en un sitio absolutamente en un momento en una referencia a nivel mundial respecto de la información de acta en español ¿no? o sea porque hay otros sitios que son muy relevantes pero en español yo creo que open acta sí es el más el más citado ¿no? sí sí, la verdad es que cuando cuando Geraldine toma el sitio y que y que la verdad lo hizo de manera extraordinaria pues de manera conjunta digamos ella y yo trabajábamos un poco el sitio y el twitter arroba esto pacta now que antes era open acta y fue derivando así la verdad es que al principio era open acta porque no conocíamos el acuerdo exactamente de ahí nació todo y entonces la protesta era open acta queremos conocer el acuerdo y queremos que lo abran para para poder entender que para que para que el mundo los entienda los loquitos de que lo que estamos diciendo no es una mentira o sea que realmente lo están negociando y que realmente está ahí ¿no? porque no no obstante me gustaría que explicarles un poquito ¿por qué si en el inicio de negociaciones internacionales si hay un hay un tiempo de secrecía ¿no? entonces me gustaría que platicaras un poquito esto porque después fue que se abusó de esto ahí hay una diferencia súper sensible ¿no? típicamente nos reunimos antes de firmar un acuerdo internacional y decimos bueno yo tengo estas canicas pero de estas diez canicas estas tres canicas no las puedo tocar porque los senadores el congreso el presidente mi constitución no hay un pedote ¿no? y las otras siete las otras siete si va ese periodo en el que dicen bueno ok de las canicas tuyas y las tuyas y las mías estas son las coincidentes y sobre estas podemos trabajar el documento porque lo demás ni saldría ok nos arrancamos y entonces se abren las negociaciones para que ya los interesados bajo un set un poco más definido claro puedan concursar ¿no? si eso digamos en cuanto a a la configuración de políticas públicas internacionales pues la verdad es que es un caso bastante atípico porque un tratado de esta naturaleza se tendría que discutir y dirimir y debatir en una organización internacional típicamente transparente que generalmente dependen de la organización de las Naciones Unidas como es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual entonces decimos bueno ¿por qué no se está negociando ahí? que raro ¿no? ¿por qué se está negociando así? digamos esa parte como dice Emilio quizás es normal en algún punto de cualquier tratado internacional pero después pasa al ámbito público donde son sujetos de transparencia de escrutinio público y de rendición de cuentas y los países digamos debaten y acuerdan en una manera ordenada con un proceso que todos conocemos que es el modelo de la ONU y fin en este caso no sucedió así y no sucedía y no sucedía y una vez que conocimos las filtraciones que conocimos varias lo que decíamos es oigan lo estamos viendo no se dan cuenta que hay internet y que hay wikileaks y que yo estoy leyendo lo que usted está negociando en secreto y entonces lo que sucedía es que en distintos países en México hay dos peticiones al IFAI al respecto de ciudadanos y digamos en otros países hay cuestiones similares y que pasaba que contestaban con unas cosas demasiado fuertes en Estados Unidos y en México también contestaban con que eran temas que tocaban la seguridad nacional y eran tan peligrosos es decir yo no sé como una descarga pueda seguir atendiendo contra la contra la es que financia el narco claro financia el narco no sé me pareció una cosa muy rara pero eso ocurrió en todos los países y entonces digamos todo el lenguaje alrededor de acta estaba cubierto por eso que era un peligro y que solo los países podían tener acceso a eso y que era una cosa muy fuerte entonces por eso la primera petición era open acta y una vez que la conocimos más bien dijimos no stop acta pero ya cuando ya no nos creían loquitos y nos decían ay fíjate que tenían razón que para allá vamos con la cronología dentro de los diferentes foros en los que tuvimos oportunidad de estar hubo uno en el que fue así como la puerta el warp zone de Mario Bros nos encontramos con el senador Castellón Fonseca le expusimos la preocupación le dijimos oiga senador esto va a venir a parar finalmente al senado ¿por qué? porque el senado por facultad constitucional es el responsable de aprobar o de echar para atrás estos acuerdos con ustedes apoyando que no pase este tratado podemos lograr algo pero para eso obviamente hay que pasar por todo el proceso de conocer le explicamos todo el choro que ya les platicamos y bueno el senador dijo ok me parece muy bien empecemos a trabajar con esta información de la filtración y llamémosle al INPI para que nos diga qué es lo que está haciendo o sea que no estemos trabajando con un documento que sea una filtración sino que el INPI venga y nos diga de su ronco pecho de qué se trata y bueno pues se convoca el INPI y la respuesta fue nada ¿no? en aquel momento la respuesta fue cre 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 ¿no? o sea nada por parte del INPI nada después el 19 de enero de 2010 ya estamos brincándonos empezamos en 2008 ¿no? nos pasamos a 2009 o sea todavía ahí hubo un gran periodo no de inactividad sino como de oscurantismo en el que no fluía información si tocabas puertas no se abrían porque además las rondas de negociaciones del tratado se llevaban a cabo más o menos entre cada tres y cuatro meses entonces como el año 2009 fueron estas rondas encerradas en los hoteles que no sabíamos nada solo si salía alguna filtración por Wikileaks y no fue no fue hasta el 2010 que ahorita lo vamos a ver más adelante que los países negociantes acuerdan exhibir ya una versión oficial del tratado pero en 2009 en efecto pues parece un periodo perdido y no porque estuviera perdido sino porque había poca información o casi nula y la única que recibíamos era a través de estas filtraciones que eran más o menos cada cuatro meses entonces y que teníamos muy poca gente que nos escuchaba en realidad ¿no? exacto entre ellos el senador Castellón o sea sí fue yo creo que el primero que nos abrió la puerta y eso realmente hay que reconocerlo porque llegar con un con un senador de la república con un tema que que nosotros no acabamos de procesar y que él no entendía con un documento que para él no era oficial digamos él en su investigación institucional y que haya eh apostado por decir vamos a escucharlos eh no vamos a ver de qué se trata realmente y vamos a a ejecutar todos los mecanismos institucionales posibles para que eso suceda la verdad es que es de reconocerse porque sí porque creyó nosotros a pesar de todo lo que se decía en el back channel ¿no? exacto y la verdad es que bien definido dada la reputación de todos nuestros queridos políticos mexicanos encontrarte a un senador con estas características y con esta con esta apuesta muy clara a a los ciudadanos pues la verdad es que da gusto y ojalá que muchos otros siguieran su ejemplo ¿verdad? ahora el para seguir con la cronología justamente el 19 de enero de 2010 el senador Castellón después del cri cri del INPI dijo bueno que si a mí como persona que a pesar de ser senador no me pelan pues bueno hagamos un punto de acuerdo en el que se cite a comparecencia a el secretario de economía y al director del INPI para que vengan y nos expliquen en el senado que es lo que están negociando y por qué nos conviene entrarle a este tratado ellos dos junto con la PGR son los negociantes de México y el Instituto Nacional de Derecho y el Instituto Nacional de Derecho de Derecho son los negociantes de México del acto obviamente esta comparecencia se da después ahorita la vamos a la vamos a revisar y en el inter de este punto de acuerdo y la que se lleva a cabo la la comparecencia el 20 de enero convocan a una consulta pública lo pongo entre comillas ¿por qué? ¿pública? ¿pública? ok ¿cómo no? nada más tienes que registrarte y firmar un acuerdo de confidencialidad pues digo la verdad es que si es público y te tengo que firmar un acuerdo de confidencialidad por definición deja de ser público por supuesto entonces ¿a quién le quieres ver la cara? ¿a quién le quieres seguir viendo la cara? ¿no? total me acuerdo ahí justamente la participación de Alejandro Pizanti ¿no? diciéndonos este estoy viendo que se quite el NDA estoy pidiéndole a Jorge Amigo ya hablé con él directamente bueno al final al final creo que sí se hizo entrar en razón a la gente del INPI y dijeron bueno ok ya pueden pasar ya no va a ser necesario que firmen un acuerdo de confidencialidad pero al que tuitee lo saco ¿te acuerdas? pero además hay que decir que pero si se van a poner a tuitear lo sacan se van bueno sacaron a Geraldine pero hay que decir que también nos pusimos muy punks yo le bufé o sea es más yo cuando entré lo que quería era el acuerdo de confidencialidad porque yo lo que decía es ah ahora lo quitaron de una manera que no conozco es decir por teléfono yo no sé cómo lo hicieron para que no existiera el acuerdo de confidencialidad y lo que yo dije ahora sin acuerdo de confidencialidad nos van a enseñar lo mismo que nos hubieran enseñado si los hubiéramos firmado y entonces yo quiero ahora sí lo quiero ahora sí lo quiero porque quiero conocer entonces hasta se enojaron ¿verdad? se pusieron muy mal la verdad ahí hay dos aspectos bien relevantes uno la salida de Geraldine de la sala en realidad fue lamentable ¿no? porque yo creo que sí vale la pena recordarlo como fue claro una cantidad importante de señores de traje literalmente mentándole a la madre diciéndole sácate de aquí ramera perra con esas palabras gente que bueno pues de alguna manera decían ser decente entre ellos estaba porque era el de los que estaba gritando más enjundiosamente y más ofensivo estaban atrás de nosotros junto al señor Manzanero y Cantoral estaba el que era el presidente de la asociación de escultores era el presidente de la sociedad de padres de familia no de artistas plásticos artistas plásticos sociedad mexicana de artistas plásticos y cuando supieron que habíamos varios ciudadanos no era Sebastián era otro señor no lo ubico en nombre pero aquí lo comento para que vean lo grave de quienes estaban apoyando toda esta iniciativa atrás de nosotros cuando supieron que habíamos un grupo de ciudadanos porque así nos registramos como ciudadanos dijeron y estos pendejos que hacen aquí que chingados tienen que hacer aquí ellos si ellos no tienen derechos como llaman ciudadanos a una consulta pública ok perfecto yo recuerdo muy bien lo que dijo el señor de la SOMAP y dijo señores del INPI no tenemos ningún inconveniente porque dentro de la plática que teníamos con ellos después de que nos apearon nos abucharon etcétera se llegó a la conclusión de que la reunión era un epic fail y que no nos íbamos a poder poner de acuerdo de ninguna manera y entonces íbamos a agendar una serie de pláticas de grupos de trabajo por capítulos exacto por capítulos en los que se incluyera a miembros de todos los interesados para poder desmenuzar y analizar el acta y en función de eso formular conclusiones y argumentos etcétera ¿creen que eso sucedió? ok respuesta correcta una pluma de Firefox ahí les va eso es todo un ojo menos obviamente no se llevó a cabo esto pero recó perfecto las palabras del señor de la SOMAP diciendo señores del INPI nosotros encantados de colaborar en estas mesas de trabajo les agradecemos la voluntad lame huevos lame huevos están arriesgando dinero están arriesgando algo si se firma este tratado entonces por favor yo pido que a estos señores no se les invite démosle seriedad a las tradiciones obviamente la carcajada de los que estábamos hasta adelante como ciudadanos fue unánime así de majadera sí majadera y bueno pues ahí quedó esa reunión quedó para la posteridad quedó con la promesa no cumplida de llevar a cabo reuniones de trabajo la fecha lo seguimos esperando es que son los escuincles estos que llenan sus iPods de canciones robadas le dijeron atrasito de nosotros sí básicamente eso fue lo que dijeron y bueno después de esta reunión ahora sí vino la comparecencia del director del INPI y ahí está documentado están los videos y me acuerdo que cuando a él le preguntaron de qué trataba el acta algún diputado por ahí porque incluso fue una comisión mixta ante la que comparecieron fue del Senado y fue de la Cámara de Diputados en algún momento un diputado le dice oiga señor Jorge Amigo pues usted dígame si está consciente de que hay gente que está en contra de que México forme parte de este tratado etcétera y dijo ah sí sí son unos cuantos loquitos que andan por ahí este unos tuiteros no así nos decían unos tuiteros este que creen que les vamos a dejar sin internet no eso eso fue lo que dijo el señor tal cual no y pues tú cómo lo viviste eso Toño híjole nada más ahora sí que para el detalle en esa comparecencia además que también era de la comisión de comercio se preguntaba acerca de por ejemplo el tratado libre de comercio con Perú que tampoco pasó correcto y del acta que tampoco pasó y no sé creo que alguien no estaba haciendo bien su trabajo no sé y ya no está Jorge Amigo por cierto y la verdad es que fue una comparecencia pues bastante lamentable por todos los temas la verdad es que viendo las contestaciones del secretario de economía y de Jorge Amigo acerca de los de los tratados de libre comercio con Colombia con Perú y sobre el caso de acta híjole ya son los funcionarios públicos que la verdad es que creo que no nos merecemos bueno y después de esto ya de la comparecencia de aquella este de aquel congal que se organizó en la secretaria de economía el 21 de abril de 2010 finalmente se abre acta ¿no? nos dicen señores ok ya entendimos y bueno obviamente aquí es importante resaltar que no nos dijeron a nosotros los mexicanos le dijeron a todo el mundo y que tampoco fue consecuencia nada más de nosotros los mexicanos o sea hubo una protesta generalizada en los diferentes países que formaban parte de la negociación pidiendo que se revelara este texto había grupos muy activos como la cuadratura en Francia ¿no? que también se iban y se paraban en las rondas de negociaciones de la Unión Europea y literalmente les mentaban la madre a los negociadores ¿no? aquí en México teníamos gente que cuando fue la ronda de negociaciones en Guadalajara se fue a meter al hotel en donde estaba la negociación fue el negro Soto ¿no? no fue Conrado Romo ah Conrado Romo claro y la verdad es que en efecto cuando pasa eso que fue después de la ronda de negociaciones que Conrado es el mismo que le dijeron que era un estúpido que se saliera ¿no? correcto apenas y justo por el mismo tema pero sí cuando se abre que fue después de la ronda de negociaciones de Nueva Zelanda que todos los países se acuerdan ya ahora sí digamos hacer pública esa versión que era una versión preliminar del acuerdo la verdad es que sí fue como bien lo dice León por toda esta actividad alrededor del mundo que de alguna manera estábamos conectados y a la vez no porque cada uno tenía su su mecanismo para poder protestar digamos en Estados Unidos por ejemplo como en Estados Unidos no forma parte de una cosa que se llama la Convención de Viena donde todos los congresos tienen que aprobar los acuerdos del Ejecutivo para Estados Unidos acta no tenía que pasar por el Congreso entonces digamos las protestas eran distintas a nosotros porque entonces las organizaciones de la ciudad civil muy organizadas como Electronic Frontier Foundation lo que hacían era estarse documentando todo el tiempo con la oficina de tratados de la Casa Blanca y la verdad es que ganaban y se iban a la corte o sea peleaban de una manera distinta en Francia la Cuadratur pero también en Europa en general pues tenían el Parlamento Europeo y la Comisión Europea que era el Parlamento Europeo quien estaba y el diputado pirata ¿no? ahí hay diputados piratas que estaban en contra de acta y luego digamos en Japón no se tocaba el tema en Suiza nadie lo pelaba en Nueva Zelanda menos en Marruecos y Jordania creo que no se enteraron todavía que están negociando acta y misteriosamente los países BRIC es decir Brasil Rusia India y China no estaban incluidos y además en la negociación ¿por qué? porque evidentemente eran países que iban a estar en contra entonces no si esos te van a armar desmadre no los no los contemples ¿no? o sea Brasil Rusia India y China mejor ni los metes en la negociación mejor métete a México que siempre te haces segunda ¿no? métete a ¿no? países chiquitos que igual les puedes este vender los espejitos como en cualquier otra ocasión ¿no? además si fue cierto después nos enteramos por otro cable Wikileaks que en efecto México ahí va de borrego con el acta por hacerle segunda a Estados Unidos y hay un detalle que se me pasó comentar de la reunión esta pública entre comillas ¿no? recuerdo perfectamente que nunca nos enseñaron el texto nos enseñaron nada más un extracto ahí de Word de el capítulo que tenía que ver con la implementación de medidas penales ¿no? estaban las medidas penales y fue todo lo que nos dejaron ver así como muy rápido en el Word pero fue tan rápido porque se armó un gran desmadre que pues no pudimos ver nada y recuerdo que los funcionarios que estaban con nosotros en esa reunión no, ahí si no no quiero decir quién fue concretamente porque no lo recuerdo pero recuerdo muy bien que nos dijeron lo que ustedes están viendo en Wikileaks es falso nada de lo que viene en el documento de Wikileaks viene en el texto que nosotros tenemos de acta entonces ni se vuelvan locos ni sean alarmistas lo que ustedes están viendo en Wikileaks es pura ilusión ¿no? ¿y qué creen? cuando se revela el documento mera coincidencia era exactamente igual que los cables de Wikileaks ¿no? entonces ¿dónde estaba la transparencia de salud de ciudadanos? ya que se revela desde el punto de vista de velar no de revelar la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado comienza a organizar varias reuniones de trabajo ahí empieza justamente ya a llamar a actores de todos los sectores porque aquí hay algo que es bien importante de repente nosotros en el rollo de protestar etcétera decíamos escuchar a los ciudadanos etcétera ¿no? y lo cierto es que también el sector que está a favor de acta son ciudadanos entonces aquí cuando hablo de trabajo ciudadano me refiero a la colaboración de todos los sectores involucrados y bueno pues esas reuniones también eran bacanales o sea verdaderamente se armaban madrazos ahí o sea yo me acuerdo de gritos y sombrerazos literal ¿no? me acuerdo perfectamente en alguna ocasión en un tema relacionado con lo mismo pero que no tenía que ver con esta agenda de reuniones de trabajo recuerdo una reunión en la que acudimos a la Cámara de Diputados para tratar de frenar exactamente el camcoding el canon digital en México y la ley de tres strikes en México ¿no? queríamos frenar esas tres cosas y estuvimos con el diputado Armando Baez ¿te acuerdas? sí por supuesto y ahí estaba también Roberto Cantoral y estaba gente de la MPA que te acuerdas que chulada en esa reunión la gente de la MPA pidió al INPI que ¿por qué no utilizar Acta como un instrumento para bajar de internet sitios tan nocivos como Wikileaks ¿no? o sea justamente nosotros le estamos diciendo al INPI oye no queremos que apruebes Acta porque puede servir como herramienta para censura y este señor le ponen las cerezas al pastel y le dicen oigan ¿por qué no aprovechamos? qué buena idea fíjense nada más se me prendió el foco INPI ¿por qué no utilizas el Acta para bajar sitios como Wikileaks? si te están quemando y te están balconeando por favor y como el de Wikileaks y como el de Emilio Saldaña ¿no? que habla mal del gobierno y ya descubrimos que usa una imagen que es pirata porque estaba en otro lado y entonces vamos a cerrar el sitio por piratón ¿no? pero en realidad lo que están haciendo es utilizarlo como un instrumento de censura algo muy relevante aquí es que ya para estas reuniones y para con estos acercamientos ya se había empezado a dar hablándolo en temporadas de series de televisión digamos que esto es la parte del final super gran finale del season 1 y estamos iniciando el season 2 con el mocos va a estar buenísima la serie porque lo que la primer cosa que les empezó a sorprender mucho y que les empezó a dar como reveses muy interesantes en las reuniones era que había una coordinación no liderada por nadie entre usuarios bien informados a nivel internacional y a nivel nacional por un lado y por el otro había una discusión bien hilada bien documentada con discusiones coherentes y en realidad pues proponiendo en realidad y exponiendo los defectos técnicos aprovechábamos mucho el lado de decir nosotros somos una comunidad binaria ¿no? cuando desarrollamos lo decíamos estos días también aquí mismo cuando desarrollamos un sistema la distancia que hay entre funcionó o no funcionó no tiene áreas de oportunidad ¿no? o sea jala o no jala exacto entonces en ese sentido estábamos dando argumentos y presentando discusiones técnicamente soportadas versus la gran y espantosa sorpresa de darte cuenta que quien estaba a la cabeza por ejemplo del INPI encargado del registro de nuevas marcas de la innovación en México en ese sentido estaba cumpliendo 15 años a cargo de la institución totalmente aquilosado totalmente encostrado en su super cocún ¿no? era un absurdo en muchos sentidos ¿no? ese LIMPI tiene 15 años o sea sufragio efectivo no reelección era como muy absurdo porque no había ya entonces forma de innovar si no fuera pasando por el super dominio que este hombre ya tenía en el INPI muy absurdo pero aquí lo que quiero pues al punto que quiero llegar gracias cerebro es nos estábamos dando cuenta que gente que creía ser muy experta en la propiedad intelectual y en el derecho de autor al momento de tomarla el ovni y ponerla en el contexto del ambiente digital o del ámbito digital estaban como perro en periférico no entendían ni para dónde y lo que querían era reconstruir o lo que quieren es reconstruir en el ámbito digital las mismas reglas que evidentemente no sirven en nuestra cuestión en línea entonces claro por la pura naturaleza de confusión en la red etcétera bueno dentro de estas reuniones de trabajo participaron también varios legisladores entre ellos el senador Carlos Sotelo después de varias rondas de trabajo de analizar de ir venir explicarles sentarnos con cada uno de los legisladores los diferentes grupos porque así como entrábamos nosotros y les decíamos no no acta no debe de pasar por eso entraban otros y les decían no no estamos muriendo de hambre vean nada más como estamos de pobres los autores y estos usuarios de ladrones bajando en mp3 entonces así como entraba un grupo entraba el otro y después entraban los cabilderos y luego nos llamaban por teléfono oye queremos platicar con ustedes y a ver siéntense acá y te llevaban y te traían y te decían oye por favor no sé qué o sea era todo un movimiento de gente de recursos de opiniones de ir y venir entrar y salir de oficinas que bueno pues era muy intensa la actividad entonces Carlos Sotelo dice a ver señores entre que son peras o manzanas impulsemos otro punto de acuerdo o sea ya segundo punto de acuerdo el primero fue señor del INPI señor de Secretaría de Economía siéntate a explicarnos de qué se trata y entonces le fue y les dijo que éramos unos loquitos segundo punto de acuerdo suspende las negociaciones de acta y conforma un grupo de trabajo para analizar los probables beneficios y los probables perjuicios que representa para México suscribir o dejar de suscribir este acuerdo comercial primer mención a nivel internacional de México dando un ejemplo de ah cabrón México está diciendo que a lo mejor no y que el congreso está diciendo oye a ver no me gusta mucho la idea cosa que prendió una mecha muy interesante claro y es importante el contexto internacional a la par en el parlamento europeo estaban empezando también a cuestionar si acta iba o no iba incluso hubo por ahí un comisionado que se aventó la puntada de decir su nombre es Luke Devin y hay que decirlo públicamente Luke Devin hizo el comentario de que no importaba este punto de acuerdo que había aprobado el Senado mexicano que con acuerdo o sin acuerdo México iba a firmar acta ¿no? y bueno pues hoy señor Luke Devin la porra lo saluda ¿no? sí exactamente y así entramos a la tercera temporada de esta serie así entramos a la tercera temporada de la serie de acta no podríamos iniciar la tercera temporada con el Twitter de Luke Devin y un saludo de todos los presentes eso estaría muy bueno déjenme buscárselo y se los comparto en este momento bueno el caso es que se conforma este grupo de trabajo se suspenden las negociaciones que de alguna forma recuerdo que la gente del INPI decía chavos no se martiricen las negociaciones ya terminaron ya no hay nada que suspender y en efecto ya habían terminado terminaron en octubre y el texto final sale en diciembre pero entonces en octubre de 2010 fue la última ronda formal y la versión pública y final del acuerdo salió en diciembre con dos footnotes ahí que tenían que negociar Europa y Estados Unidos pero bueno ya estaba prácticamente negociado entonces decían hay ese punto de acuerdo que pues yo ya terminé de negociar que voy a suspender ni lo tomo si hasta lo tomaban como de burla así como de too late para su punto de acuerdo demasiado tarde chavos llegaron tarde a la mesa nosotros ya terminamos de negociar y lo que sigue es que revisemos dos tres puntos y que se firme lo que no contaban era con el grupo de trabajo el grupo de trabajo dice vamos a organizar una agenda de mesas de trabajo que esta si se cumplió a diferencia de la que prometió el INPI que nunca llegó esta si se cumplió se estableció una agenda muy puntual en la que se llevaron a cabo ocho sesiones ocho sesiones que comenzaron con la comparecencia de la sociedad civil incluidos autores incluidos señores de la industria etcétera ¿no? después hubo una ronda con expertos en propiedad intelectual después hubo una ronda con académicos después hubo una ronda con funcionarios del gobierno federal luego hubo otra ronda con industria exactamente con industria de telecomunicaciones luego hubo otra ronda con sociedad sociedad civil nuevamente porque en la primera sesión hubo algo muy valioso que estaba programada la agenda de forma tal que la sociedad civil fuera la primera que hablara pero que nunca más volviera a hablar y los que cerraban eran prácticamente los de la industria entonces ahí de repente el senador Federico Doring levantó la mano y dijo oigan espérenme ¿no? ¿tú te acuerdas cómo estuvo eso Toño? ¿qué fue lo que dijo? así es Federico Doring se compromete a que debería haber una réplica ciudadana porque digamos un poco en reconocimiento a que desde la ciudadanía pues si ya se habían enterado todo ya habían accionado todos los mecanismos institucionales para que para que girara la piedrita pues seguramente teníamos algo que decir después de escuchar a todos los a todos los actores y aquí a mí sí me gustaría como dar dar un poco de contexto a la importancia de este grupo de trabajo y la importancia de su pluralidad como decía León porque y hay que decir la neta pudimos haber estado en una posición mucho más cómoda donde solamente nos escucharan o nos estábamos en contra de acta entonces ya decíamos no todo mundo está en contra ya fin y la verdad es que fue mucho más sano y eso además creo que digamos en la vida personal de cada quien puede ser todavía mucho más sano siempre sentar a la mesa a los que están en contra y de alguna manera tratar de uno mismo exponer lo mejor de sí y pensar que el otro también lo hará y entonces en ese sentido esa pluralidad además de que le da legitimidad a la conclusión hace que el debate público sea mucho más elevado porque nosotros que ya digamos ya llevábamos como ya lo vieron bastante tiempo trabajando el tema esperábamos que el otro lado llevara el mismo tiempo trabajando los argumentos y que en una de esas nos pusiera una arrastrada y a eso te expones es decir cuando esta frase que dice que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia pues es eso nosotros mismos nos exponíamos a que la industria y los autores nos pusieron una arrastrada con argumentos y con cifras y con datos y aún así también nos las jugamos pues sí órale todos pero todos todos que no falte ni uno que aquí hay un punto importante ¿no? uno de los argumentos que presentamos ante diferentes sesiones de trabajo de diferentes foros era que nosotros lo que pedíamos no era que nos dieran más sino que no nos quitaran ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? hoy por hoy la ley federal de derecho de autor autoriza a que nosotros utilicemos obras sin necesidad de pedir la autorización a los titulares de los derechos y sin necesidad de remunerarlos bajo ciertas condiciones si nos salimos de esas condiciones efectivamente estamos en una infracción ¿no? pero si nos ceñimos a lo que dice la ley estamos actuando dentro del marco legal y bueno la industria ha tergiversado esta este este mensaje de la ley y pues prácticamente a sus campañas diciendo que descargar es un delito lo cual ni siquiera es una infracción y ha como moldeado el mensaje ¿no? entonces lo que nosotros decíamos era era espérense tantito nosotros no pedimos que nos den más derechos nada más no nos quiten los que ya tenemos ¿no? ¿o no fue así mi querido yo quería insistir en este sentido porque también es un dato que les invito a que compartan con toda la sanidad del mundo León Felipe bajar hoy un MP3 porque hay quienes de todas formas los bajamos pues ¿no? pero como para quitarnos esa incomodidad del guilt dejar de que que sea perdón 5 4 3 2 para que deje de ser un guilty pleasure esto de bajar un MP3 y pensar que estoy violando la ley ¿podrías aclararnos por favor a los presentes y tuiteros que nos acompañan bajar contenido de este estilo que estoy mencionando en México ¿es ilegal? bueno bajar contenido de cualquiera ok no solo no nada más música bajar cualquier tipo de contenido en México conforme a lo que establece la fracción cuarta del artículo 148 de la ley federal del derecho de autor no es ilegal ¿por qué? porque esta fracción cuarta nos dice que nosotros podemos hacer una copia por única ocasión para uso personal y sin fines de lucro de cualquier obra ¿sí? no dice que tengamos que haber comprado antes la obra para después duplicarla que eso es lo que sostienen algunos que están a favor de acta ellos dicen no es que esa fracción dice que tuviste que haber comprado antes el medio de forma legal para poder duplicarlo señores no es cierto ni en la ley ni en el reglamento dice eso y no obstante que bueno que lo aclaras porque incluso en ese caso tuvimos oportunidad de plantearle el ejemplo a a Cantoral cuando le dijimos a ver yo le quiero preguntar algo ¿no? yo voy con mi esposa la 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 panzoncita que acaba de pararse y que regresa ahorita yo voy con mi esposa al mix up vemos un disco lo compramos juntos por cierto lo pago con la tarjeta de mi esposa pero yo se lo regalo ¿no? y llegamos a la casa de ustedes ponemos el disco y lo escuchamos juntos y lo disfrutamos hasta ahí vamos bien señor Cantoral no hemos roto ninguna regla si hasta ahí van muy bien ok perfecto mi esposa mete el CD a su compu lo ripea lo tiene en su iTunes y hay una de esta de las 10 canciones que por cierto para aderezar en el caso de este disco de estas 10 canciones no sé si les ha pasado alguna vez pues solo valía la pena una no obstante era mi artista favorito pero anda en su etapa depresiva y tiene que comer entonces pagué por un disco de 10 canciones de la cual yo solo quería una porque es la única que está buena y coincidentemente es la que cada que nos tocamos mi mujer y yo pues nos da la mariposita ¿no? mi mujer me manda esa canción que acabamos de comprar juntos en el mix up y ella acaba de ripear a su máquina ella me la manda por no 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 ¿por qué? ¿ves? ahí está la copia que es ilegal que no delincuente cabrón a ver entonces yo prácticamente yo copagué por este disco mi esposa también lo pagó ella me lo manda por correo porque es la canción con la que nos identificamos y entonces ya somos delincuentes o sea no obstante también pagamos por ese medio y ellos sostienen que en efecto serías un delincuente porque tendrías que pagar también porque yo la tuviera ahora en mi máquina o sea ahí ellos como que lo que ven es un ahí ya empezó la infección ¿no? se liberó el virus entonces esa parte cuando ellos quieren quieren implementar una cosa que traía medio pegadita acta y de ladito y es de lo que hay que estarse cuidando que va a haber hijos no reconocidos conceptuales de acta hay uno que se llama Canon MX en el que estos mismos personajes se están impulsando en el que el punto es el siguiente cualquier device chunchito USB tu teléfono cualquier device que guarde datos quieren que cobren que nos cobren un impuesto adicional tres pesos más por cada cosa de esas ¿por qué? porque presupongo que vas a tener contenido pirata ahí entonces de una vez te cobro ese impuestito adicional y digamos que estamos a mano joven ¿no? y ni siquiera con muchos bugs pero entre ellos uno que Leon Felipe les planteó y pocas veces he visto un silencio tan agrio tan sabroso ¿no? Leon Felipe le dijo ok ¿y en qué ventanilla me formo para que me revisen mi disco duro validen que no hay un solo archivo pirata y me devuelvan el dinero de ese impuesto que pagué por si robaba ¿no? y ya se quedaron como que ah eso no se lo manejo joven eso no está previsto viene la revisión 2 ¿no? si eso viene en la revisión era ver que la gente que lo estaba negociando y que estaba tratando de convencer no solo no lo entendía en realidad lo entienden pero lo entienden a conveniencia y la conveniencia y lo injusto es y era mucho de lo que discutíamos y ese era como mucho de nuestros puntos es ¿por qué si ahorita yo digo a ver piratería en México todos acaban de tener en su cabeza ciertas zonas del Distrito Federal o ciertas salidas del metro vaya la lista es interminable de lugares donde sabemos que en efecto si hay alguien parado con discos copiados con impresiones a color chafitas de la portada lucrando y además aquí ese es el gran punto ¿no? y además cuidados por policías están nuestros polis claro ay no yo le cuido el puesto el ejemplo que yo siempre les pongo y que me abucharon tremendamente en la reunión aquella en la que sacaron a Geraldine fue a ver señores como dice el dicho en mi pueblo ¿pa' qué le da tantas vueltas al poste el perro si ya sabe dónde va a mear? ¿no? si saben que los puestos de piratería están afuera de juzgados ¿por qué no van afuera de juzgados y levantan a todos esos comerciantes que efectivamente se están lucrando y que eso sí estoy convencido que pueden afectar a la industria porque a cambio parecía que lo que estaban pidiendo era mejor la lista de los usuarios conectados a internet que están robando y matando a las industrias a través de hacer downloads entonces era como ¿ves? como un medio ¿eh? ¿what the fuck? sí, no, muy mal muy mal y vieron que por eso sirvió la pluralidad porque fueron a decir toda esa bola de cosas todos sus argumentos todos sus argumentos comparando al internet que es el kilo de jamón y que todas las joyas que nos regalaron unos ejemplos además de ¿en serio lo dijiste? ¿en serio? 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 exacto la épica fuera la de los samuráis ¿no? bueno, no un señor Roberto Gil Felipe Gil compositor prominente nadie de ustedes tiene un solo file de él nunca nunca pero ni sus papás pero entonces Felipe Gil estaba haciendo una disertación muy importante acerca de los derechos de propiedad intelectual y entonces lo primero que preguntaba me acuerdo perfecto porque era una discusión filosófica tremenda lo que preguntaba era ¿será que el progreso es tan bueno como lo es? ¿no? entonces ok ¿de qué va? ¿recuerdan cuando gracias al progreso y a la innovación se inventó la bomba atómica se murieron todos? ¿no? ok ¿hacia dónde va el señor? y entonces después la segunda parte de su discurso dice y entonces hay que volver al pasado ¿en serio? yo me estaba poniendo muy incómodo con lo que estaba diciendo y entonces seguía en su discusión filosófica acerca del progreso y cómo el progreso en realidad lejos de beneficiar afectaba a todo mundo y entonces terminó en que en la época de la ética de los samuráis japoneses del siglo XIX ok se pongamos los densos ¿por qué no? ¿por qué no? y entonces ya gracias a los samuráis pues en realidad habría que incluso regresar a la época pre-internet porque es cuando disfrutábamos el disco claro claro entonces bueno como él otro señor también decía que bajar una canción era como ir al súper y comprar un kilo de jamón podrido entonces que era igualito que te hacía un daño terrible y tú no entras a una tienda o a la casa de nadie y tomas un producto y te sales de él así tan tranquilo ¿no? ¿cómo te llamarían a ti así? pues ladrón y entonces un poquito el silencio de los crickets era en el sentido de y yo debo replicar ¿no? yo te debo de contestar o sea de veras tengo que argumentar en contra había dos hay dos ejemplos que a mí me gustaba mucho y que me gusta mucho utilizar y uno de ellos es devela mucho mi edad no obstante lo joven que me veo esto devela mucho mi edad pero si no lo digo como lo siento me voy a equivocar pero ¿cuántas veces no? ustedes no pero yo sí ¿cuántas veces no congéneres grabamos un cassette por eso digo que develo mi edad ¿no? bueno pero un chunchi un play hicimos un playlist en un chunchito USB para la chava que nos gusta con una lista de canciones en la que le decimos a falta de la coordinación cerebral corazón me zurro de miedo ¿no? pero si le hago esta listita de canciones si te puedo decir cuánto te quiero cuánto me gustas cómo siento cuando estás cómo siento cuando te vas ¿no? pero que se lo cante y se lo diga alguien un poco más ¿no? y todos lo disfrutamos bueno ¿por qué? ¿de cuándo acá eso que yo acabo de describir se convirtió en un delito? ¿de cuándo acá tengo que hablarle al señor Cantoral y decirle oiga grabé cuatro canciones tres de ellas por cierto hijo le van a llegar acá ¿cuánto le debo? ¿no? es un absurdo y el otro absurdo que manejaba Acta conceptualmente es como el equivalente a que nos quisieran cobrar una caseta no por la distancia y el tramo que está manejando sino por el valor que cada quien traemos de cosas en nuestra cajuela entonces usted trae cosas importantes usted paga más usted no trae muchas cosas de valor usted pásele no hay problema no puede ser eso ¿no? Acta llegó en un momento dado a tener disposiciones tan estúpidas porque no hay otra forma de catalogarlas como pedirle a los agentes de aduanas que inspeccionaran las computadoras y los iPods de los viajeros para ver si no tenían contenido pirata ¿no? ciertamente la última versión de Acta ya no tiene ese tipo de estupideces tiene otras ¿no? se pudieron pero sí o sea eso decía el tratado y como se pueden dar cuenta y con esto seguimos ¿a qué concluyeron? bueno ¿se podrían imaginar quién perdió y quién ganó? creo la conclusión fue que Acta Nova aplauso ¿no? y entonces podemos seguir navegando felices en este barco pirata ¿no? sí ladrones criminales criminales con kilos de jamón y samuráis y todo y bueno hay algo bien importante también que hay que hay que dejar constancia nuevamente y ahora en este foro la discusión siempre empezaba diciendo señores no somos piratas no estamos a favor de que ustedes dejen de percibir ingresos al contrario estamos a favor de proteger el derecho de autor pero siempre y cuando ese derecho de autor no pase por encima de nuestros derechos ¿no? correcto entonces eso nuevamente hay que hacer énfasis no estamos en contra del derecho de autor al contrario pedimos que se respete pero que no sea a costa de lesionar nuestros derechos obviamente esto que estamos proyectando ahorita fue trabajo de muchos de muchos pero en serio de muchos 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 infinidad vaya no yo no podría contabilizar ni identificar a todos los que pusieron un tweet que mentaron una madre que este fueron con nosotros a reuniones que se pararon en los grupos este de trabajo el senado este joven ingeniero no no me acuerdo Alberto claro Alberto que llegó de la nada un buen día a la mesa de discusión en el senado y dijo yo soy estudiante de ingeniería me interesa el tema y quiero hablar y participó en todas las mesas la verdad es que mi reconocimiento para gente como él que de la nada llegó se sumó y participó ¿no? y bueno pues obviamente es un logro de todos ¿no? si bien fue chamba de muchos es un logro de todos pero aquí la otra parte que es digamos la parte que muchos nos increpan de repente ¿no? de repente nos ponen tenemos unos trolls presumimos que de la Secretaría de Economía ¿no? no no presumimos la licenciada Paula Soto ex diputada federal que está en la Secretaría de Economía se disculpó porque algunos de sus trabajadores algunos de los trabajadores de la Secretaría de Economía nos trolearon y se disculpó ¿en serio? eso no lo vi lo hizo lo hizo en mi timeline y se deslindó y dijo que la Secretaría de Economía no era una postura de la Secretaría sino que era una versión personal de sus trabajadores y que lamentaba mucho los hechos ah bueno pues ahí está si eran trolls de la Secretaría entonces les confirmo eran trolls de la Secretaría de Economía poníamos tweets diciéndole porque ok en el timeline de todo el proceso de negociación y aprobación de acta ¿en qué punto estamos parados hoy? estamos parados en un punto en que si al ejecutivo es decir al presidente Felipe Calderón se le ocurre firmar acta va a llegar al Senado y el Senado le va a hacer así y le regreso ahí te lo regreso en ese punto estamos hoy quiere decir que estamos atando a la cuarta temporada de esta novela y que para eso necesitamos todavía más trabajo de todos ustedes sí obviamente entonces en ese punto estamos hoy pero esta legislatura termina en agosto de dos mil dos y la firma del tratado se cierra en mayo de dos mil trece entonces tenemos por ahí unos mesecitos en los que vamos a tener que no quitar el dedo del renglón y seguir insistiendo con la siguiente legislatura para que no se les ocurra ratificar acta en caso de que el ejecutivo decidiera firmarlo si no esté el otro pues entonces exactamente si no esté el que sigue porque coincide no sé si periodo electoral por pura casualidad con periodos electorales etcétera entonces obviamente creo que hay una muy importante batalla que se ha ganado pero también creo que no se ha ganado la guerra no sé si ustedes coincidan conmigo totalmente más bien creo que se acaban estas tres temporadas de nuestra serie revelar para revelarse pero inicia la cuarta que es la más importante o sea en realidad lejos de lejos de haber terminado al contrario comienza comienza ahora sí las batallas de adeberas porque tendrá que ver con proponer muchas cosas concentrarnos a escuchar un montón de propuestas para discutir una verdadera una verdadera reforma al régimen de propiedad intelectual que esté actualizado a estos tiempos a los tiempos de campus party a los tiempos de compartir al tiempo donde estamos conectados al tiempo de tener una agenda digital como política pública es decir a un tiempo distinto y en esa temporada que es a la que vamos pues es la de las propuestas entonces claro es una experiencia exitosa que además creo que se puede replicar en muchos otros temas el hecho de organizar el hecho de poder colaborar con nuestras autoridades y no verlas como enemigas el hecho de asumir ciudadanía informarte etcétera eso está padrísimo y esa es una etapa que se debe replicar y se puede replicar en muchos otros casos y que es lo que terminó pero lo que sigue es lo que verdaderamente importa si ahí es donde nos pueden meter el gol al final del día la chamba está hecha ha habido muchos avances y les decía yo de estos troles de la Secretaría de Economía nos decían bueno ok es que ustedes hablan en la ligera me acuerdo de uno que me decía dime una solo una ley que hayamos violado en la negociación de acta le dije como no aquí está un link a un pdf en el que puedes ver que violaron esta ley no me volvió a responder no a ti te dijeron también no sé qué cosas bueno vocero de Beltrón ah sí claro vocero de Beltrón y bueno entonces si algo nos ha caracterizado cuando menos a los tres que estamos sentados aquí es que nunca vamos a un foro en el Senado o a la Cámara de Diputados sin propuestas si vamos con protestas pero en el mismo portafolio en el que llevamos las protestas llevamos las propuestas en este caso que estamos proponiendo primero lo que ya decía Toño replantear el esquema de derecho autor desde cero pensar que el kilo de jamón y el kilo de CDs ya no son lo mismo o sea no pueden ser lo mismo ya la escasez de obras en el entorno digital no existe y que tampoco podemos volver a la época de los samorais así que mejor hay que ver para adelante así es no solo eso además y creo que uno de los grandes retos metidos en esto es que tenemos que hacerle entender a nuestras autoridades y al gobierno la oportunidad que hay en el uso de las tecnologías de la libre información para México una oportunidad histórica creo pero además algo que les cayó muy gordo que les dijéramos y yo insistiría mucho en eso ¿no? hoy todos somos creadores todos los sitios que más dinero hacen lo hacen con los contenidos que todos nosotros generamos Twitter Facebook YouTube You Name It ¿no? nuestro contenido es hoy el que hace toda esa lana ¿en qué fila nos formamos? con los super creadores esa gran distancia en donde idolatrábamos a este cuate que super compuso que es lo que ellos quieren preservar desgraciadamente para ellos se acabó porque hoy todos generamos contenido de mucho valor en muchos sentidos y lo mejor de todo es que estamos conscientes de que en la medida en la que lo compartimos y recibimos feedback y este contenido se va puliendo y mejora tenemos un avance conocemos somos una sociedad de la información creo que es un reto muy importante que entiendan eso porque en la medida en la que ellos no entiendan eso seguimos siendo unos intrusos y unos delincuentes ¿no? claro y sobre todo reconocer que en el esquema actual el que menos se lleva de una producción es el autor exactamente o sea para acabarla de joder el que menos se lleva en una producción actualmente es justamente el autor es cortar al intermediario un poquito ¿no? así es esto de replantear el esquema de derecho autor nos lleva a la siguiente propuesta que es dar una solución comercial y no tanto desde el aspecto legal al problema que se vive hoy ¿por qué? porque los nuevos modelos de negocio tienen que fomentarse tienen que inventarse nadie dijo que fuera fácil porque lo que siempre nos decían los representantes de la industria en las mesas era a ver dime cómo güey yo no soy el que quiere vender el que está en el pedo eres tú tú piénsale yo sí gano de lo que hago yo sí voy a seguir comprando pero dame un atractivo el pedo lo tienes tú no es no es un problema mío porque además hay otras muchas industrias que no solo se han reinventado sino que han renacido con el uso de las tecnologías de información entonces no hay pretexto yo creo que algo con los que todos estamos familiarizados en Campus Party es el porno ¿el qué perdón? ¿el porno? ¿sí? suena familiar ok ¿abejitas? ¿abejitas? si la descarga y la puesta de obras en internet quebrara las industrias el porno se hubiera acabado hace 15 años hace 10 años y todavía hoy el porno produce mucha más lana que nunca en su vida ¿y quién paga por porno? perdón levante la mano ¿quién paga por porno? no ¿no? porque ahora también nosotros somos los productores ¿tú pagas por porno? ve lo que te pasa ve lo que te pasa no era la idea balconernos así mi amor pero qué mejor factura exactamente ¿no? entonces vaya es absurdo es un ejemplo perfectamente verificable caso de éxito rotundo en el que la industria está regalando sus contenidos y está produciendo más dinero que nunca en la vida entonces señores de la industria que dice que va a perder todos los empleos y que somos unos talibanes y que estamos queriendo desbancar al derecho de autor volten a ver al porno o les regalamos unas películas por ahí y no y lo que lo que decía lo que decía Emilio también de las que se han reinventado yo digo a pesar de ahora el cierre de la librería Borders en Estados Unidos me parece que la industria editorial se ha reinventado muy bien y no está sufriendo ni anda chillando porque ya no vende porque vende exactamente muy bien sus contenidos y los autores el otro día blogueaba sobre un autor que no me gusta particularmente Pablo Coelho pero que él mismo hizo su sitio de piratear a Pablo Coelho y más bien entregaba su contenido y ahí está y pone los torrents para que todo el mundo baje su contenido y luego vive de dar conferencias a otra cosa y ya el tema de su libro impreso por la editorial le da exactamente igual porque él escribe y entonces dice ay bueno voy a aprovechar el internet se los mando y luego yo cobro de otra cosa es decir imaginan otros modelos de negocio y el Kindle está vendiendo más que nunca Amazon los ebooks es decir la industria editorial se reinventó dijo ni modo pues ahora ya si no se papeles en digital pero la industria del libro como tal no se desmoronó como la disquera por ejemplo mira veo que Álvaro se está durmiendo entonces le voy a hacer una pregunta anda yo recuerdo que tú me dijiste hace poco que finalmente no me acuerdo si fuiste tú o fue José Soliker que está allá atrás alguno de los dos me dijo que por primera vez se habían vendido más libros digitales que físicos en Amazon en diciembre entonces bueno ahí está la pauta de hacia dónde va la industria o sea el modelo físico está muerto lo tienen que entender le tienen que poner su velita y sepultarlo el modelo digital es el que ya está hoy o sea no es lo que viene es lo que ya está y el la gente sigue leyendo y escuchando música y el modelo de freemium como ponían en una de las presentaciones estelares es lo que viene o sea ya nadie quiere pagar ¿por qué? porque ¿para qué pago si lo tengo ahí? ¿sí? no quiere decir que esté bien o que esté mal o sea no emitamos juicios sobre si está bien o mal la conducta simplemente analicemos la 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 corriente de mercado ¿no? o sea lo que viene es no te voy a pagar si quieres que te pague dame algo que valga la pena para pagar vaya hasta Apple va a regalar ya sus servicios en la nube ¿no? o sea el MobileMe que se cobraba en 100 dólares al año viene ya gratuito y eso es un ejemplo excelente porque yéndonos hacia donde vamos ahorita con la velocidad que vamos es decir servicios basados en la nube y lo que platicábamos si para tener un file en la nube y yo lo pueda tener en mi teléfono en mi máquina en mi pad en distintos dispositivos ¿qué es lo que voy a tener que hacer inevitablemente? una pinche copia ¿no? entonces era un poquito el decirles a ellos oigan va a estar padre su pelea contra el mundo y el universo entero porque nos vamos a la nube todos y ustedes siguen desde su esquinita diciendo no a la copia ¿no? ¿cómo puede ser posible? hay una cosa que me gustaría comentar muy rápido dicen nuevamente el hashtag que en realidad lo que estamos es siendo invitados muy a huevo a un pleito entre las dos californias la california de silicon en donde está toda la parte de las tecnologías de información y en donde está todo este movimiento de cultura libre de abrir mucho desde el código hasta el conocimiento por un lado y la california de hollywood la que produce entretenimiento y que hoy se ve afectada porque no ha podido inventar o mejorar los procesos comerciales que tiene con la rapidez con la que hoy podemos bajar la copia de Harry Potter a la que Vinton Cerf hacía referencia y parafraseándolos yo volvería yo repetiría algo que nos dijeron ellos y que ojo Remy ¿no? si las industrias de ese estilo tienen que morir y yo tengo que escoger entre ver morir ese tipo de industrias o ver morir mis derechos más básicos como mi privacidad y todo esto si señores que nos avisen en donde va a ser el funeral y yo les canto las golondrinas encantado claro la tercera propuesta es un esquema de subsidios un esquema de subsidios a los creadores ¿cómo se puede llevar a cabo este esquema de subsidios? de varias formas por ejemplo pensemos a lo mejor en que como lo que tiene por espíritu el derecho de autor es fomentar la creatividad pues entonces en la medida en que tú seas creativo vas a tener un mejor ingreso dependiendo de cuántas obras produzcas al año se te va a pagar una regalía también hay que premiar el éxito evidentemente ¿no? porque no vale lo mismo una canción exitosa que una que simplemente fue escrita para llenar el requisito del cheque ¿no? o sea ahí también hay que evaluar y decir bueno ok si eres exitoso tienes derecho a un tanto más por esa creatividad exitosa que estás teniendo pero si no lo hacemos así entonces nos encontramos con que caemos en lo que actualmente vivimos una persona que compone un solo éxito y de ahí vive esa persona y las tres generaciones que le siguen 100 años ¿no? entonces yo no veo como un esquema que te deja vivir con un solo gran éxito fomente tu creatividad ¿para qué creo algo más si con esto ya la hice? ¿no? entonces el esquema de subsidios puede ser utilizado de muchas formas evidentemente no da tiempo aquí de analizarlas todas pero es una tercera propuesta y finalmente obviamente impulsar el uso de licencias libres ¿no? usar licencias libres para software para contenidos para lo que ustedes quieran o sea simplemente ser congruentes con este espíritu de legalidad y decir en el caso del software no utilices no seas pirata utiliza software libre ¿no? en el caso de contenidos igual no seas pirata baja contenido que esté bajo licencia Creative Commons o alguna otra licencia libre ¿no? y de esa forma entonces sí ser congruentes con el discurso y con la forma de actuar de queremos proteger el derecho de autor y estar en la legalidad pero también que no nos quiten derechos ¿no? no sé ¿ustedes quieren agregar algo más Emilio Toño? yo quisiera decir sobre lo que estás diciendo lo que yo lo que creo que tendrían que entender estas mismas personajes del Death Star este de la propiedad intelectual es que hoy vivimos en un contexto en el que las ideas son de todos ¿no? pero la maestría para realizarlas para llevarlas a cabo esa es de unos cuantos hoy vivimos en la época en la del todo el mundo vimos o tuvimos el mismo paquete de Legos pero es que este güey sí se lució con lo que hizo ¿no? hoy vivimos en esa era pero lo padre de esta era es que podemos volver a voltear a ver nuestros Legos y decir ok ya vi como lo hizo él que bien le quedó pero yo lo voy a hacer mejor ¿no? ese es el motor que hoy está alimentando mucho de lo que estamos compartiendo aquí y que irónica y tristemente pareciera que hay gente con un gran puro ¿no? el Big Fat Guy ¿no? que dice no cabrón yo quiero que todos ustedes si van a tener una buena idea de entrada es mía y ya sabré yo cuánto les doy a ustedes y están pues están perdidos ¿no? así es Big Fat Guy del puro ¿no? del micrófono sí por supuesto señor por eso hice más relevancia en el puro muy bien este nos queda todavía un pequeño espacio no sé si quieran hacer preguntas respuestas cantemos algo canté exacto aplaudamos ¿no? muchas gracias por escucharnos muchas gracias por participar activamente en este rollo de acta y bueno no se les olvide no hemos terminado ¿sí? siguen otras batallas eso es todo preguntas por ahí hola buenas tardes buenas solamente quería comentar que con este nuevo modelo así como lo vemos como licencias abiertas desde código hasta contenido intelectual yo quiero hacer mucho énfasis en que los servicios por lo que acaban de comentar tienes el producto que está en todos lados que toda la gente tiene acceso a él pero el valor agregado va a ser en los servicios que le proporcionan ¿no? sí yo creo que es muy importante que todos modifiquemos nuestra forma de pensar con con la forma en que consumimos entonces bueno nada más quería enfatizar eso pero no sé si es muy nuevo y cómo entra la ley en este marco de servicios como modelo de negocio mira la ley es tecnológicamente neutral el hecho de que tú y yo saco una conducta en un ambiente físico o en un ambiente digital no hace diferencia en cuanto a la conducta porque la ley regula conductas no medios ¿no? entonces la ley esto lo va a regular exactamente igual que lo ha regulado siempre ¿no? es necesario modificar algunas leyes para adaptarlas al entorno digital en algunas cuestiones por ejemplo lo que decía Emilio ¿no? bueno pues para que la internet funcione pues tiene que producirse una serie de copias que viajan desde el servidor en donde está hospedado el contenido a través de todos los nodos que tiene que pasar la información para llegar a mi pantalla aparte se genera una copia en mi pantalla en mi RAM en mi disco duro si decido salvarlo etcétera técnicamente toda esa generación de copias hace que estemos infringiendo la ley ¿por qué? porque la ley nos autoriza a hacer una sola copia pero no varias copias ahora si vamos a ser puristas pues bajemos el switch de internet y entonces quedémonos ya sin esta tecnología ¿no? entonces si hay que decir a ver si se trata de contenidos que se están consumiendo a través de internet pues obviamente no opera esta regla de la copia única ¿por qué? porque la propia naturaleza y el diseño de internet requiere de que se generen varias copias hasta llegar el contenido al usuario final ¿no? entonces si hay algunos casos en los que se tendría que actualizar la legislación pero la regla general es que prácticamente todo está ya regulado ¿sí? bueno también quería mencionar un poco hace poco leía un post por ahí que hablaba sobre todos estos temas y decía que uno de los problemas no era tanto que la gente no quiera pagar por un disco por una película sino que muchas veces la comodidad de tener una película o un disco a dos clics que irte 20 minutos al tráfico en lo que compras es fila en lo que te regresas en lo que no te gustó lo que compraste y es bueno creo que gran parte del fenómeno esto que está pasando es también la comodidad y el hecho que los dueños de la industria del contenido estén empeñados en que la gente compre discos un poquito el tema de la disponibilidad la inmediatez y la ubicuidad ¿no? exacto y la ¿cómo se puede llamar esto? el multiplataformismo exacto multiplataforma que no requiera yo de un dispositivo especial para ver el contenido si lo pueda reproducir ¿mande? sí, claro tecnológicamente neutral igual y un CD a estas alturas ya no es como ¿cómo decirlo? como ya no tiene movilidad por eso hay ya muchas netbooks muchas computadoras que no tienen un lector de CD entonces si tú quieres agarrar y escucharlo en tu computadora y no tienes un lector de CD en primera tendrías que comprar un lector de CD para poder escuchar el disco que acabas de comprar bueno esa es como una parte y también leía que decía que lo que es disfrutado por todos debería de ser mantenido por todos entonces creo que también el problema de esto es que no hay digo todo el mundo sabe que cuando compras un disco lo que realmente le llega al autor es un insulto casi casi entonces también creo que lo que habría que ver aquí es como como mecanismos para poder apoyar a los autores a los creadores de obras que realmente te importan pero de una manera más directa eliminando todos los intermediarios toda la burocracia y toda esta como mafia del contenido que está como empeñada de seguir ganando dinero a costa de cosas que no que no tienen sentido ese mecanismo es tomar acción ese mecanismo es ver que hay gente que aquí está vendiendo en línea playeras los esfuerzos creativos que están haciendo si te late y ves que es un cercano es echarle el click para echar una mano en ese sentido recordemos que la red está pensada para llevar del punto A a un posible punto B, C, D un dato y es simplemente eso lo decía también Bintonsurf la tecnología no tiene moral y no dejamos no le prohibimos a una persona utilizar la tecnología para resolver un problema causado por ello es como un absurdo y bueno ya nada más por último ya con todo este antecedente del proceso y de todo el trabajo que están haciendo como posiblemente se cae más gente que lo hace pero igual como representantes o como gente de todo este proceso de la oposición y de los tratados y de todas las negociaciones que tan factible ven que terminando Dios queda y en este periodo del presidente no se firme pero para la próxima legislación que tan factible ven que pese a todo este antecedente pueda se pueda firmar el tratado mira creo que hablar de probabilidades más allá del 50-50 sería arriesgado o sea yo hoy por hoy creo que estamos en un punto en el que tenemos 50% de probabilidades de que el siguiente presidente diga a ver firmo acta o igual hasta se lo pasan como bola rápida de oiga señor esto urge chinga firmele y el otro lo revise y lo mismo exacto lo mismo le dicen al senado que entre oye esto urge pum firmalo y acuérdate quien te trajo exacto ahí es donde nosotros como ciudadanos que nos oponemos a acta porque también están los que están a favor este no tenemos que quitar el dedo del renglón y decir a ver siguiente presidente quien sea no la cagues ya tres años te dijeron que no tienes que firmar esto te recordamos que al anterior le costó todo esto ¿no? esto es bien importante León porque algo que creo que no hemos terminado de comentar y a mí me gustaría mucho que no quedara fuera es la razón formal por la que acta no va y la razón formal por la que acta no va en esta legislatura y por la que el senado si el presidente se obstinara en firmarla le diría no dijimos que no es formalmente porque las dependencias actuaron con opacidad porque las dependencias secretaría de economía los que participaron el INPI violaron la ley al negociar a espaldas del senado y tampoco va porque lo que acta propone de acuerdo a lo que el senado analizó y determinó es que acta tal como se propone atenta entre otras cosas contra nuestras garantías individuales entonces en realidad las dos razones principales por las que acta formalmente está siendo rechazada son bien fuertes la primera y no se pueden borrar dependencias violaron la ley ya no se puede regularizar no podemos echar el tiempo para atrás y decir vamos a volverlo a hacer sin violar leyes ya violaron leyes y sería un error no nada más político sino jurídico una aberración jurídica que el ejecutivo dijera regularizo el proceso que violó leyes en la negociación de este tratado para firmarlo y por otro lado sería también un error nuestro si vemos que se quiere volver a cometer un asunto a esta naturaleza dejarlo pasar entonces pues en ese sentido sí siempre tomar acción y estar al pendiente de de todas estas ya no actas sino chicos ilegítimos de todas estas pequeñas leyes que van a estar surgiendo para tratar de controlar el internet pero nos vamos tenemos que estar alertas para saber si X o Y propuestas en realidad están atentando contra nuestros derechos y cada vez que suceda pues ponernos las pilas y a partir de ahí generar y replicar ese tipo de procesos de diálogo y de trabajo junto con el gobierno sí sí exactamente alguna otra pregunta sí hay preguntas primero las damas ¿no? hola buenas noches yo les quería hacer una pregunta pregunta que tal vez no les guste ustedes yo sé que es un tratado muy difícil ustedes ya resaltaron las cosas negativas y por qué lucharon ¿no? o en contra de que estaban pero dentro de este tratado ¿hay algunas cosas rescatables? sí las hay sí las hay incluso las expusimos en su momento en el senado si dijimos oye fíjate que de toda esta basura que trae el tratado esto sí podría servir ¿sí? o sea introducían por ahí medidas que de alguna manera sí hacían más ágil en la parte de propiedad industrial que se acueste totalmente aparte que la de derechos de autor sí contemplaba algunos mecanismos que podían agilizar el que un titular de derechos hiciera valer esos derechos en caso de que se identificara alguna mercancía que fuera hecha sin su autorización entonces sí tenía también cosas positivas eso es qué bueno que lo dices porque es justo también resaltar la parte positiva de acta pero desafortunadamente al menos desde mi punto de vista son muchas más las cuestiones negativas que las positivas y con ese puro balance de negatividad es suficiente independientemente de todo lo de todo lo viciado y de lo ilegal que fue su proceso de negociación suponiendo que se hubiera llevado a cabo de forma legal esa balanza negativa es suficiente para decir México no te metas en acta claro creo que además la principal razón por la que estamos en desacuerdo con acta es porque estamos de acuerdo con ella es decir el planteamiento de acta que dice que hay que actualizar los derechos de propiedad intelectual armonizarlos y digamos llevarlos a una nueva época en que todos estamos conectados estamos de acuerdo eso dice acta en su principio su posición de motivos o que le llaman acta el documento lo dice en esta nueva época hay que actualizar los derechos de propiedad intelectual y por eso proponemos lo siguiente ya cuando dice proponemos los siguientes dos puntos ya no estamos tan de acuerdo pero si nos interesamos en este tema es porque estamos de acuerdo también con la otra parte de decir tenemos que actualizar los derechos de propiedad intelectual si yo les hacía ese cuestionamiento porque los que estamos aquí pues igual ya escuchamos las cosas negativas pero también sería muy padre hacer nuestro propio juicio y decir bueno también me presentaron esas cosas positivas porque si me dicen todo lo negativo pues ya digo ah no pues odio acta pero si no me pongo a analizar y ustedes como especialistas que ya lo analizaron y que me comenten esas cosas buenas pues sí creo que faltaría el otro punto de vista o tal vez el cuestionamiento de la persona que sí lo apoya o sea yo creo que también es válido ponerlo en cuestión en esta mesa de debate de acuerdo de acuerdo aunque había como muy buenos deseos en el tratado el espíritu tenía buenos deseos la implementación es una colección de no me ayudes compadre un ejemplo interesante es la diversidad de ramas en las que en un solo tratado querían abarcar y creo que eso también fue parte de lo que provocó tal tropiezo dentro de esto mismo que estamos platicando hay otro apartado que trataba sobre medicinas por ejemplo en el que lo que proponían por eso digo que era una suma de no me ayudes compadre porque en lo que proponían estaban tratando de cuidar que no hubiera medicinas pirata y que el tránsito entre países de medicinas pirata fuera controlado para poder pues incluso prevenir que nosotros las consumamos y evidentemente tengamos problemas incluso de salud pero en el camino con lo que proponían particularmente en medicinas por ejemplo contra el SIDA se preveía claramente barrabasadas como la que en el ámbito digital estamos discutiendo la posibilidad de que cargamentos completos de medicinas estuvieran retenidos en aduanas el tiempo que a un inspector le diera la gana porque cree presupone que pudiera y eso implicaría que hay gente aquí en México que estaba esperando esas medicinas con la consecuencia había muchas cuestiones que de inicio si las lees no podríamos decir que no que es algo que señalaba mucho León Felipe en la plática es proteger a la propiedad intelectual es renovar el estatus del derecho de autor para que no se atente contra quienes viven de ello y sin embargo en la forma en la que proponía defenderlo era esta colección de ay compadre no me ayudes ese es quizá el problema con el documento por cierto el documento si visitan openacta.org pueden leerlo completito sin alteración y creo que es muy importante para que después de escucharnos respalden y refuercen la opinión que ustedes al respecto pudieran tener yo creo que eso es incluso eso va a provocar que en un momento dado se conviertan en mucho más activistas al respecto a favor o en contra que es totalmente válido además muchas gracias no no bueno sí bueno también contestando algo a lo que dice mi compañera yo vi los videos de las sesiones de acta y viene también una parte donde decía que era o se aprobaba o no se aprobaba si incluso le quitaban un punto no se iba a aprobar era lo que yo tenía entendido entonces si ellos estaban en contra de esa parte del acta y no lo iban a aprobar internacionalmente no se iba a aprobar nada del acta era una forma también de obligar a que se aprobara o no se aprobara o de forzar también al gobierno otra cosa pues también es recomendable ver los videos porque ves tanto los argumentos de ellos y ves los argumentos de las personas que defendían el acta son videos están bastante largos como de dos horas a veces entonces y otra pregunta no sé bueno de qué manera también esto lo veo como un problema cíclico si vamos a estar defendiéndonos cada vez que ellos quieran lanzar una ley por qué no mejor intentar crear una ley que sea o que neutralice la red sí de hecho hay una hay una iniciativa por ahí que está dormida desde hace dos años en el senado que es una iniciativa para proteger los derechos de los usuarios de internet y que bueno pues ya de alguna manera frenamos acta creo que podemos dirigir batería ahora a impulsar que se apruebe la ley para la protección de los derechos de los usuarios de internet en donde entre otras cosas se contempla justamente el punto de neutralidad de la red se tocan varios puntos uno de ellos neutralidad de la red otro de ellos derecho de autor en entorno digital justamente proveedores de servicio de internet la calidad del servicio etc es un espectro bastante amplio de derechos entonces sí ahora creo que podemos enfocar baterías en impulsar esta iniciativa y que se apruebe o en su caso si no se aprueba porque a lo mejor no cubre los puntos necesarios que sí se tenga una reforma a las diferentes leyes que pueden en un momento dado afectar los derechos de los usuarios para actualizarla y decir bueno ya no estás solo contra el proveedor de servicios grandotote sino que ahora tienes un instrumento que te puede ayudar a hacer valer tus derechos y que si te dan un ancho de banda de hasta 5 megabits pues tú puedes decir te pago hasta mil pesos ¿no? porque si me entregas 256k pues ¿qué crees que no te pago los mil pesos? ¿no? o sea me entrega mi kilo de jamón completo me entrega mi kilo de jamón completo mi kilo de internet exacto mi kilo de internet yo agradezco mucho vaya es verdaderamente inspirador señores somos Renerts es viernes 10 de la noche y estamos hablando de profeidad intelectual y de todo en la red y la tecnología pero vaya eso eso es inspirador porque eso es la razón por la que íbamos y les decíamos estás bien babas ¿no? o sea hacia donde va la cosa no es hacia esto es que entiendan ellos porque si lo entendemos nosotros que y lo hemos dicho mucho libre no es necesariamente gratis lo que estamos protegiendo y defendiendo es la parte de libertad la parte de acceder al conocimiento de manera libre no gratuita no se trata siempre de que sea gratuito y esa es la parte que a ellos les arde mucho porque no lo entienden pobres ¿no? hay que ayudar ahí esa es la parte importante además ¿eh? no son enemigos al final sino son gente que no entiende todavía bien hacia donde va la cosa y desde donde están sentados están queriendo pues seguir cobrando su nómina ¿no? también eso es factible señores pues ya el tiempo se nos pasó incluso que padre nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y pues bueno vamos a seguirle dando batalla a lo que venga y un abrazo a ustedes y aplauso para todos ustedes y feliz viernes nerdotes